Así es que vi mi cuerpo tambaleándose en un colapso nervioso y abusivo. Y ese día, a las 4 de la madrugada, rompí de un puñetazo uno de los cristales de la puerta del salón de mi casa. Y con otros clientes puse en marcha más experiencias. Durante los últimos dos años he puesto en marcha una nueva forma de relación a través de un acuerdo creativo. Experiencias con un desconocido es un catálogo de actividades artísticas donde yo me alquilo a un cliente de manera privada. Y es solo para hombres. ¿A qué tipo de hombre va dirigido el proyecto Experiencias con un desconocido? Experiencias va dirigido a un varón protosolitario de entre unos 20 y 100 años. Con ganas de mantener unas relaciones creativas espectaculares con algo parecido a una puta escénico-metafísica. ¿A qué tipo de producto es Experiencias con un desconocido? Es un producto artístico personalizado. ¿Es algo exclusivo, quizás? No, es algo popular. ¿Qué quieres decir como popular? Es popular porque cualquier hombre que lo desee puede acceder a él de hacer lo suyo. Es un proyecto que es único, personal e irrepetible. Pero además es un producto suyo, tuyo, del cliente, del desconocido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!